Ustedes hoy van a tener la oportunidad de escuchar por primera vez un tema de Mariano Mores arreglado para orquesta y dúo de guitarras. Pero antes de ir directamente al tema les voy a presentar a la orquesta que nos va a acompañar y les pido un fuerte aplauso para recibirla, es la orquesta del maestro Quique Roca. Como les decía, ustedes esta noche van a poder escuchar un tema de Mariano Mores arreglado para orquesta y dúo de guitarras. Para aquellas personas que no conocen a Mariano Mores les comento que es uno de los grandes compositores e intérpretes argentinos. Mariano Mores revoluciona el tango porque incorpora sus orquestas, los instrumentos de viento, tales como la trompeta, el servicio y el grúa. Y por eso que en esta noche es tan especial vamos a interpretar un tema de grúa. arreglado para orquesta y dúo de guitarras. Guitarras, ahí está, vamos. La guitarra, este noble instrumento que llega al río de la plata de la mano de los españoles, se va convirtiendo con el tiempo en el instrumento nacional argentino. Me lo olvidé cuando estaba cagando. Basta con recordar que en casi todas las fiestas folclóricas puede faltar cualquier cosa menos una guitarra. Y es por eso que de alguna manera la guitarra... No, 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 viejo, que hubo un atento por favor, eh. Va, move. Y es por eso... La guitarra. Y es por eso que de alguna manera la guitarra se va... ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! No tira más papelito. Eso. ¡Ay, Dios! Eso. Oiga, oiga. Tome. Gracias. ¡Sí! Ustedes saben que este número nosotros no lo íbamos a hacer porque es una cagada. Pero me llamó Evelia, la mujer de la edad. Está ahí. Como le decía entonces, esta guitarra criolla se va incorporando a las orquestas de tango de esas épocas, logrando realmente un sonido muy particular. Un sonido de la concha de su madre. Señoras y señores, no hay como una buena guitarra que no se hace para interpretar un buen tango. Esto no va a nada. Pero lamentablemente la guitarra criolla fue dejada de lado de las orquestas de tango por su escaso volumen. ¡Ay! Fue dejada de lado. Claro, imagínense ustedes que una guitarra criolla no podía competir contra el volumen de otros instrumentos que componían una orquestra de tango. Entonces nunca más se utilizó una guitarra criolla en las orquestas de tango. De todas maneras, la guitarra haría su regreso sin un favor. ¡Ah, vuelve! De la mano de la amplificación y los micrófonos. ¿Y los micrófonos? ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la técnica, la guitarra vuelve a incorporarte a las orquestas de tango. Señor, ¿me puede dar el micrófono, por favor, que yo no tengo micrófono? No. No, 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 señor, que usted lo tiene todo y yo no tengo nada. Por favor, señor, déme micrófono. Una chupadita por el micrófono, señor. No lo van, lo obliga. Pero hay que aclarar que la guitarra que se vuelve a incorporar no es la guitarra criolla, sino la guitarra eléctrica. Había una guitarra eléctrica. Y uno de los precursores en incorporar una guitarra eléctrica a las orquestas de tango fue el gran paestro Astor Piazola. Fíjense ustedes qué interesante fusión la de un instrumento. Típicamente de rock Con instrumentos típicamente de tango Y casualmente si hablamos de tango El instrumento que a uno se le viene a la cabeza No es la guitarra Si hablamos de tango El instrumento que a uno se le viene a la cabeza Es el bandoneón Que hijo de puta, aquí no es un bandoneón El bandoneón, el fuelle Ese instrumento de la familia De los órganos de lengüeta, de las armónicas De los acordeones Y de verdad también un instrumento Que se incorpora a las orquestas de tango Muy particular Muy particular Le va dando el sonido Acá tenés el bandoneón ¿Qué es el bandoneón? ¿Qué es el bandoneón? Son negros Y ahora le das un besito a mi bandoneón Mirá lo que sería tenerla así ¿Puedo saber caminar así por la avenida de Santa Fe? Así contra la vidriera ¿Viste? Tungo Tungo Me pondría así en el Museo de la Plata Que pase la gente Y que diga ahí abajo Chotosaurio Esto no va a nada Pues llevaría a Susana Jiménez Viste que Susana Jiménez lleva todas estas boludeces Le encanta la gente en toda esa girada Susana Jiménez empezaría Ay qué rico Ay qué divina Ay me lo como Si me lo vas a comer Me lo vas a comer No va nada de esto No va nada de esto ¿No? Y es verdad lo que comenta la gente cuando se encuentra en el exterior Qué asqueroso que está Canal 13 Apenas se escucha el quejido del fuelle Quejido del fuelle Quejido del fuelle Quejido del fuelle Que apenas se escucha el quejido del fuelle Se vienen imágenes del río de la plata de Buenos Aires La calle Corrientes El obelisco San Telmo El viejo almacén Ese reducto tanguero donde brillaron tantos Por ejemplo Mariano More Y es por eso que en esta noche tan especial Vamos a interpretar un tema del mismo Taquito militar Arreglado para orquesta Y dúo de guitarra Ahí vamos Siga Espera que no tengo cuerda Espera que no tengo... No tengo... No tengo cuerda Espera que no... Subido de las cuerdas Hey señor Señor Hey Caracatá, caracatá, caracatán Caracatán, caracatá, caracatán Caracatán, caracatán Caracatá, caracatán A surongo, porongo Tarangan, caranangan Grit, rak Caracatá, caracatá, caracatán ¡Suscríbete! 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 la publicidad. No la dejecí, no la dejecí. Duracel. La sortija, la sortija. Es un ratito nomás. ¡Así estúpido! No tenemos eso. No tenemos humor, nada. Es un ratito nomás. ¡Dá, da, 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 da!